...que son las unidades móviles alimentarias, ya están colocadas en la Escuela Cadete Vicente Suárez, otra está en la comunidad de Chilocuautla, otra está en el Hospital General, a donde llega muchísima gente y bueno, nos están empezando a dotar de lo que son los alimentos para echar a andar ya las unidades, de eso se trata. Y que de esa manera nosotros hemos visto cómo la gente tiene mucha necesidad y la gente más necesitada, de hecho, se acuesta ahí, duerme ahí, vamos a ir viendo un tipo albergue, porque esa es la idea, acercar los servicios y los beneficios a las comunidades que más rezago social tienen y a las colonias que están en desigualdad, se trata de que los niños coman bien y la gente se nutra, bien lo decían a las mujeres embarazadas, de hecho se trata. ¿Qué costó va a tener la comida? Va a fluctuar entre 10 pesos y 15 pesos. ¿Cualquier persona puede asistir? Cualquier persona puede asistir. ¿Qué veinte es esto? Lo que estamos viendo acá desde trijol, pesa, lumbias, agua, chiles, no sé, de todo. ¿La sopa? Sopas también, guisados, sí, los tres apoyos, ¿no? Sopa, guisado y su agua para tomar. ¿Para cuántas personas se calcula extender el programa? No, para las que lleguen, realmente se va a ir extendiendo conforme a la demanda que se tenga y eso es como se va a acercar este programa a toda la gente. Mario Monta Rosa Santos, bienvenido a la Sierra de la Ciudad de Santa Clara, Honorable Presidente, Giselle Santander Soto, Subsecretario de Bienestar, Juan Landeros, Hernández Landeros, él es el Director de Vinculación del Desarrollo Muroregional. Un saludo a la Presidenta Municipal de Jicotepec, Lupita Vargas. Un saludo a Francisco Javier Tirado Sameda, Presidente de Chiclacuapa. Un saludo a Luis Márquez Ligón, Presidente de Zacatlan. Un saludo a Juan Carlos Hernández Landeros, Presidente de Aguasotepec. Y un saludo a Luis Márquez Landeros, Presidente de Valencia Ávila, por favor. Bueno, pues estamos aquí reunidos y agradecidos con el Gobierno del Estado con respecto a estas unidades mujeres alimentarias, que son una aportación del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, del Gobierno Municipal, de la cual vamos a tener ese beneficio, con un costo verdaderamente bajo con respecto a la recuperación para poder ayudar a más unidades móviles alimentarias, que es lo que agradecemos al señor gobernador, al licenciado Guillermo Pacheco, que vive hacia la sierra, que nuestro Secretario de Desarrollo Social, agradecido contigo, amigo Mario, la verdad, que miren aquí, a esta sierra muy necesitada, y bueno, aquí hay muchos jóvenes los cuales van a ser beneficiados diariamente con esos desayunos escolares de alguna manera y en el hospital regional, a donde nosotros miramos que mucha gente acude a ese hospital y con esa sensibilidad que me caracteriza a no por qué ser mi esposa, la señora Susana Espinoza Negrete, que ella... les agradezco a todo el equipo de trabajo que nos ayuda, a toda la gente que está aquí presente. bienvenidos a todos, secretario, no me quiero poner sin excusa, pero eso le toca a usted, le toca a la gente, bienvenidos a la sierra de la ciudad. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la intervención de la ciudadana Giseta Tandia Soto, subsecretaria de Bienestar del Gobierno del Estado. Hola, muy buen día a todos. Quiero agradecer la participación del presidio que nos acompaña este día. Saludo con gusto al secretario de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla, Mario José Gonzalozco, al presidente municipal de Cochilano, Aguadolfo Vargas Cabrera, así como a Susana Espinoza Negrete, presidenta del DIF, que en todo momento nos han brindado las opciones y medidas necesarias para que este proyecto llegue a buen momento. Saludo también al director de vinculación y desarrollo medio regional, Juan Hernández Sanderos. De igual modo, un saludo a nuestros diputados especiales, a quienes agradezco profundamente el acto recibido para hacer este proceso. Bienvenidos todos. La seguridad alimentaria es un derecho social indispensable para el desarrollo de las personas. Significa tener acceso a una cantidad de comida suficiente para llevar una vida activa y saludable. A fin de asegurar una acumulación pasta, variada en salud y saludable, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar, reactivó el programa de unidades móviles alimentarias, que son comedores donde se proporcionan raciones de comida a costos accesibles para toda la población. La ley de hoy se cuenta con 148 unidades móviles alimentarias. El número de personas en condiciones de pobreza y en los sitios más vulnerables, el 97% de los cuales concentran más del 50% de su población en situación vulnerable. 20 de estas unidades móviles fueron publicadas en 17.000 sitios donde se registra la mayor cantidad de tomas clandestinas de combustible en el gobierno. El programa, a la ley de hoy, tiene una capacidad para suministrar hasta 16.800 raciones diarias en promedio, contemplando desalgunto y comida en esta diapositiva, dando prioridad a niñas y niños, mujeres que tienen periodo de gestación y lactancia, discapacitados y adultos con mayores de 65 años. La reactivación de este programa representó para el gobierno del Estado una inversión de 35.600.000 pesos, de los cuales 25 millones se destinaron a la adquisición de alimentos no perecederos para 70 de las 148 unidades asistentes en el interior del Estado y 10.600.000 pesos al mantenimiento y gasto operativo del total de las naciones. El acto de hoy, noche a junio, es la entrega de alimentos que abastecerán el centro regional de su ministro, el cual fue ubicado estratégicamente en este lugar para proveer a las unidades móviles de seis municipios en la Sierra del Rorte de Córdoba. El abasto de este centro requiere una inversión total de más de 13 millones de pesos y permitirá beneficiar a más de 100.000 personas de manera continua durante siete meses, un periodo que abarca de junio de 2019 a enero de 2020. El abasto mensual de la región representa un total de 28.8 toneladas de alimento, lo que corresponde a 3.2 toneladas de alimento mensual por cada comida pública alimentaria. Finalmente, quiero agradecerles a todas y todos por su participación en esta entrega de apoyos irreiterables que el gobierno del Estado va a bajar la violencia de dinero y a su objetivo. A través de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría, seguiré en el primer momento de programas sociales de beneficio de todas las familias de las familias. Muchas gracias. A continuación, nuestras autoridades se consiguieron en el decreto de marzo a los comités de las comunidades públicas y a la libertad. Arrogamos a los presidentes de los comités de las comunidades Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Así también agradecemos a nuestro presidente municipal constitucional, ciudadano Gustavo Vargas Capera, y a su distinguida esposa, ciudadana Susana Esignosa Negrete. Agradecemos infinitamente por este gran apoyo y bueno, contamos también con una matrícula en la escuela de 450 alumnos, padrón de padres tenemos 260, con un colegiado de docentes de 17 maestros. Muchas gracias y enhorabuena a cada una de nuestras autoridades. Gracias. Gracias, señoras y señores. 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 Gracias. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. es el objetivo principal de nuestro gobernador Guillermo Pacheco Murillo y de todos sus colaboradores en el último encuentro, pues es esta razón, la razón son ustedes, ustedes son el propósito de nuestro gobernador. Muchísimas gracias. Gracias. Zacatlán y Chequina Guapan tenían ya unidades móviles alimentarias desde las administraciones pasadas, han demostrado que han tenido buen impacto, que tienen funcionalidad, y el resto, como lo comentamos, hicimos una estrategia donde reubicamos 20 unidades móviles alimentarias a los puntos más vulnerados por lo que nos ha hecho. Gracias.